PANIA 97 Y que venga, que venga y ya vemos PANIA Ahora PANIA 97 PANIA 97 PANIA 97 PANIA 97 PANIA 97 PANIA 97 PANIA 98 Y la hermosa Jessy No tengo experto Puedo entender Hay otros Midaquina Escucha tu chico Y la hermosa Jessy Y que venga el sabor No, 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 no No quiero No quiero perder Más morro Para las dos amigas La niña de los ojos confundidos La chica en igual No quiero perder Perdí el sabor Más morro Siempre con la pala Cobra manía Para el pipí José Moñón La mano a mil amores Para irse sobre la serie Ali Los discos Publix Poblix Pepe Jr. Siempre con paris Y que me besamos ¡Ahora! ¡Ahora! Anía Noventa y siete Los guagos de huecos El gas es tres ancillos El gasito noventa y siete América Y Kevin El gasito noventa y siete El gasito noventa y siete El gasito noventa y siete Carlos Mannitos Si El guincho para los claus El guincho marco El guincho malo ya Miguel Maditos y un guincho Sergio Me quieres dejar solito No me quieres como ayer No tengo experiencia Puedo comprar Hay otro en tu vida Quieres separar En la vida se va Pierdes No, 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 no No quiero perder Más no ropa Tú quieres No, no, no No quiero perder Perdí el infierno Más no ropa Adriana Tomá Poñito Choco sabroso ¿Dónde está su vaca? Y el poñito Los piratas Los piratas Andi 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 No, 27 Choco Andi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!